hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más de la serie pokemon z random y nos quedamos aquí en el centro pokemon vamos a ver qué nos dice mira no preguntes dice es una larga historia dice ok y eso es todo lo que me dice bueno y este bueno se está estudiando algo sobre la ciencia y nos habíamos quedado aquí en esta ciudad black city que me costó mucho llegar y bueno yo creo que hay un nuevo gimnasio así que vamos a ver a explorar la zona a ver qué encontramos bien y para al parecer es bastante grande está esta ciudad y esto que es puede entrar si puede entrar vamos a hablar rapidito no voy a traducir hay un líder de gimnasio aquí dice que le gusta relajarse en el en el tope de la esta tienda ok es una store aquí pero es que no puedo comprar nada así que no sé si será buena idea subir vamos a ver a lo mejor venden ataques eso vendría bastante bien no puedo comprar nada de esto porque estamos en un rando log y no podemos curarnos así que esto si vendría bien para escapar inciensos todas estas cosas a lo mejor aquí puedo conseguir el electrónica para poder evolucionar a mi queridísima lightning porque bolas ultra bolas creo que voy a comprar unas ultra tengo 46 bueno compremos una 10 más no está no veo por qué no hay un montón de porque bolas aquí pero bueno vamos a dejarlo por ahí mejor vamos a seguir investigando aquí a ver bueno bueno voy a sólo quiero hablar rápido con estos a lo mejor y me dan algo porque no quiero perder mucho tiempo aquí y más que todo estoy entrando a este lugar porque quiero ver si puedo conseguir alguna algo interesante porque pues nunca he estado en este lugar así que rapidito porque no quiero pasarme todo el episodio hablando con gente si me gustaría ver qué tienes a la venta aquí está perfecto venden ataques pero no son muy buenos lanzallamas pero no tengo un pokémon que aprenda lanzallamas creo que hay buenos ataques aquí cola dragón excavar y excavar estaría genial para qué bien rayo hielo creo que se lo podemos y no 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 quiero un volteo cambio muy buenos ataques aquí y este bien psíquico bueno quiero ver el resto del cual el ataque el este excavar pero qué tal si venden terremotos así le pondría terremotos a rené vamos a ver está que tiene la venta ay no 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 y estos venden huevos bueno por cuánto por bien este tiene huevos a la venta pero bueno vamos a quiero ver mi pokémon porque hubo y qué tonto que soy es aquí y bueno mary mary rené es que sólo tengo buenos rené le podría enseñar el rayo hielo creo yo vamos a ver rayo hielo donde estas tiene que estar arriba hay o hielo aquí está aquí está creo que lo aprende o no no en serio no lo puede aprender y este mary si vaya broma está bueno no se lo voy a enseñar a mary porque mary es atacante física no especial así que vamos a ver uno un ojo más side shock este es un corte como se llama este onda 5 corte creo yo no soy no sé no estoy seguro es más down lanza llamas vamos a comprarlo por tenerlo que más stone age bueno pero es que te no tiene mucha presión compremos la nunca sabe qué más desenrollar o la dragón la vamos a comprar para tener la ida y vuelta vamos a comprar ida y vuelta también de todas maneras el dinero nos sobra excavar excavar sí que me interesa para escaldar bastante interesante también rayo volteo cambio el agua comprar también bien psíquico también compremos para tenerlo porque pues mejor y creo que sólo eso bien nos hemos abastecido bastante bien con ataques ahí luego veré a qué pokémon les puedo enseñar y así que bien quiero ver un montón de gente aquí vamos a ver qué vende este no no me hubo aquí venir a una thunder stone si aquí pueden encontrar el costo creo yo que necesito vamos a ver dime que si por favor el extra y ser el extra y ser creo que si un guacista la está para evolucionar a frost y qué bien la vamos a comprar perfecto hoy no encontré la la piedra para evolucionar a cómo se llama no es una piedra es un electra y ser que es para poder evolucionar a mí aquí tiene que estar así aquí va a estar ahí está perfecto genial no puedo creer me lo voy a tener un como si llamo este bueno qué más creo que sólo eso por ahora ya sabemos que esta ciudad podemos conseguir todo lo que necesitamos qué bien he estado esperando por este momento por mucho tiempo y bien vamos a dárselo ya de una es el extra y ser se lo damos a lightning y supuestamente un nivel más que suba y se va a evolucionar a como es que se llama este que se me ha olvidado el nombre y este es para evolucionar a a frosty vamos a ver que que no va a tener ningún efecto en serio pero con que evolucionan evolucionan a frosty entonces a frost las vamos a ver eeeh eeeh con que evolucionan con una shiny stone no con una de estas bueno las voy a comprar que raro pensé que evolucionaba con eso bueno bueno vamos a probar a ver pero y con que evolucionan entonces tal vez con esta frosty no 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 va a evolucionar shiny jamás porque este es un pokemon siniestro más bien bueno por lo menos ya tenemos esas piezas esas piedras quiero decir y bien sigamos entonces bueno esta dice que le encanta comprar a quien no bien ya vámonos de aquí que más hay bien cosas para jugadores de competitivo y este porque está todo gris que le ha pasado a este individuo dice que debería y este que dice que no está robando nada de que que estoy hablando bueno te estaré echando un ojo así que no te confíes o esto es para los que usan para poder competitivo pero como no puedo comprar hay un montón de de vallas ahí pero es que no puedo comprar objetos curativos y pociones y nada de eso proteínas bueno nada que me interese así que vamos a seguir subiendo para terminar rápido este gran edificio y tu que madre mía será ese el líder del gimnasio bien bien tu que bien y esto si yo sé quién eres dice soy el 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 líder del gimnasio dimitri de tipo psíquico dice ok corrí desde aquí al gimnasio de blackfist city he estado esperando por ti a ti desde que desde que se dio cuenta de que derrotamos a odin te voy a encontrar en el gimnasio ok estoy ansioso por pelear contigo vaya ese es el líder yo pensé que era este entonces tu que bueno está entrenando para para derrotar al líder del gimnasio no podemos comprar nada lo siento me gustaría pero no puedo y aquí nada bueno bueno entonces salió bien haber venido hasta aquí porque encontramos al líder del gimnasio y bien vamos a ver entonces si bajamos de aquí y vamos a seguir explorando el resto de la ciudad porque no sé no creo que esté preparado para el líder del gimnasio me gustaría tratar de capturar un nuevo pokemon pero tal a lo mejor esta ciudad tiene conexión con alguna otra ruta por aquí fue donde venimos nosotros vamos a hablar hablar con la gente a ver bueno no quiero solo voy a si miro algo interesante pues vamos madre mía pero que es esto que es este este es un pokemon en serio este dragón es un pokemon nada sospechoso aquí dice pero ese pokemon no existe en serio han creado pokemon aquí que no existen madre mía y como se llama bueno se mira muy muy monstruoso me parece bien pero a la vez pues como que no también si quiero un ejemplo quiero bueno ok gracias ya científico déjeme por favor uu ese ha de ser el gimnasio bien nada vamos a ver si este es el gimnasio bueno ese es el solway o sea donde está el tren así que dice que está cerrado bien tu que uu esta la zona safari aquí genial podríamos capturar un pokemon ahí donde es por favor quiero entrar ahí madre mía y esta gente que le pasa dice que es el club de los que de los que giran y que los deje solos ok ya me voy de aquí porque ya veo que esta gente está muy loca y no quiero que se me contagie puede ser contagioso vamonos por dios aunque le vendría bien a miltan ya que puede aprender a desenrollar bien el centro pokemon seguimos por aquí y tumamos one que le pasó bien que le pasa a este mamon no hay nada uu donde estará la zona safari me imagino que es allá arriba uu ahí está el gimnasio bien vamos a ir aquí primero a la zona safari y aquí que uu pero es que no tengo todavía rock smash y aquí que bueno nada quiero ir a la al safari este lo tiene que ser por favor dígame que puedo entrar y puedo capturar un nuevo pokemon viejito déjeme entrar si puedo entrar si genial que bien si hemos entrado bien bien ahora lo que no sé es si puedo usar alguno de mis pokemon aquí o tengo que lanzar pokebolas así nomas entonces esto va a estar un poco complicado porque no si se me escape el pokemon bien bien este es el primer pokemon de la ruta que es la zona safari y es un bueno es un legendario no vale en serio nivel 16 pero que broma es esta no puede ser bueno es un legendario así que no vale el primer pokemon y bueno pero es que está en muy bajo nivel no puedo creerme y tu que bueno este si este va a ser el primer pokemon de la ruta y es un charizard increíble es un charizard no puedo creérmelo esto tiene que ser épico si lo logro atrapar como hago le voy a dar pues le voy a dar un poquito de comida no no te vayas a ir por favor por favor charizard por favor dime que te vayas a venir conmigo no no escapó que barbaridad bueno he perdido mi oportunidad porque ese era el primer pokemon de la ruta ya no puedo atrapar mas así que bueno ya que decepción no puedo creerlo se me escapó ese charizard y ya esto ya no valen porque el primer pokemon es el que te sale y si ese pokemon escapa pues ya estas perdido uuuh un vinazor bueno ya me voy a ir de aqui porque es que no mas bien me esta doliendo estar aqui vamos a usar una perduida si es que se puede bien que mala suerte no puedo creerlo un charizard pero pero ruta 315 pero que es esto madre mia en serio en serio me enviaron hasta aqui no que broma es esta bueno voy a tener que volver hasta donde estaba porque me han regresado atrás no se porque asi que ahorita regreso bien ya estoy aqui de regreso luego de que me trolearan usando una cuerda huida y que me regresaran hasta la ruta 315 me toco regresar hasta aqui de nuevo y bueno al parecer pues aqui ya no hay nada mas que hacer puse a bueno vamos a quitar al lining y bueno solo supuestamente solo tengo que subir un nivel para que sea un man mortal asi que creo que estaria bastante genial hacerlo para ver si es cierto y como que ya no hay otro lugar donde ir aqui asi que nos va a tocar ir al al gimnasio pero es que no estoy preparado vamos a ver le voy a echar un ojo a los a los súbditos del lider a ver como estan porque ya no hay nada mas que hacer aqui bien este porque la ruta que siguiente yo creo que es por ahi por aqui abajo perdon vamos a ver si es por ahi pero necesitamos destruir esa roca para poder pasar y pues no tengo tengo que ganar esta medalla creo yo primero asi que vamos a echarle un vistazo a ver a los a los oponentes como estan este no va a pelear este si uff vamos a ver me imagino que van a estar en un nivel alto que niveles tienes Skiplon nivel 57 madre mia y estos solo son los súbditos parece que no voy a tener nivel para pelear estar en este gimnasio voy a tener que entrenar creo yo bueno ha usado y de vuelta solo necesito subir un nivel por favor no puede ser y este porque se ha paralizado bueno es tipo hielo asi que uff pero no me voy a arriesgar porque si este me hace terremoto me puede matar mejor vamos a meter a René o a Mary creo que a Mary porque tiene buena defensa física asi la leveleamos tambien y Lightning va a subir de nivel bien se paralizó genial eso me viene de maravilla y el brick break debería de hacerle un muy buen daño ya que este es tipo hielo en serio pero porque le ha quitado tan poquito madre mía parece que voy a sufrir mucho en este gimnasio voy a tener que levelear porque si no me va a costar demasiado no puede ser madre mía me estan destrozando vivo puño drenaje vamos a probar con puño drenaje nos vamos a recuperar un poco de sangre es que esta en nivel 58 uff este si le ha quitado muchísimo pero es por lo mismo porque esta en un nivel muy alto y bueno pues nivel 58 y solo ese es un súbdito ya me imagino el líder uff creo que tendre que levelear por lo muy menos hasta niveles 60 por ahí bien Lightning ha subido de nivel espero que evolucione porque supuestamente solo se le equipaba el coso ese el electrizer se le subía un nivel y evolucionaba bien mary subió de nivel también skiplon bien vamos a meter a uff parker parker voy a tener que entrenar a este parker porque pues con que mas hago es el que mas alto nivel está bien vamos a hacerle este es que es muy lento madre mía como me ha quitado es que este es tipo roca fuego así que fue neutro el ataque pero lo hemos eliminado en un solo golpe lo cual esta genial lo mal es que ahora tengo que cambiar dar un maca dar un maca tipo fuego tipo fuego vamos a seguir con este porque es que tengo que entrenarlo también uff nivel 57 bueno avalancha no me lo falle no estoy muerto maldición no puede ser es increíble esto es increíble no puedo creérmelo ahora solo me quedan 3 pokemon voy a tener que entrenar a otros pokemon madre mía debí debí haber sabido que tenía super power este que barbaridad es que soy tonto y es que la sentía yo pero bueno es que este tampoco es que fuera muy buen pokemon este maca algo pero estaba en un buen nivel y ahora voy a tener que entrenar a otro pokemon ay dios liepa bien vamos a ver mary está muy tocada así que vamos a seguir con rené de todas maneras tengo que levelear a mary y a un pokemon más creo que voy a hacer este gimnasio con 4 uff y este empieza a subirse sus estadísticas en serio por favor por favor más de la mitad bien uno más y debería de caer se sigue subiendo no importa el ataque especial ahora cae de 1 si fuera este liepa y voy a tener que entrenar bastante porque están muy muy alto nivel los pokemon aquí por lo que puedo ver bien rené subió de nivel vamos lining evoluciona por favor en serio pero porque no ha evolucionado por dios supuestamente tenía que evolucionar pero no ha pasado nada bueno vamos a depositar a a a rené pues ya lo he perdido vamos a ver a rené que tonto que soy a este a parker que barbaridad no puedo creerlo bueno ay que tonto que soy depositar mover pokemon a miembros y este mover madre mía todos los pokemon que se me han muerto ya no puedo creerlo son 18 6 por 3 18 increíble pero es que he tenido muy mala suerte no es que sea muy malo entrenador que digamos sino que he tenido muy mala suerte y me han salido unos pokemon increíblemente también fuertes bueno ay dios ni lo voy a poner en el equipo es que ya tengo a uno aunque tiene levitación yo creo que eso estaría bastante bien entrenarlo vamos a ver porque tiene levitación es eléctrico así que no va a tener ninguna debilidad debilidad perdón vamos a meterlo en el equipo entonces y solo me quedan estos 6 pokemon así que tendré que uuh no he curado que tonto que soy tendré que tomar una decisión ahora mismo de que pokemon voy a entrenar vamos a ver tengo estos 3 y creo que este frosty definitivamente es que tiene que estar en el equipo ya van muchos episodios en los que he tenido que usarlo y me ha salido naturaleza neutra así que bueno podríamos evolucionarlo en en es que voy a ver un momentito como evoluciona este frosty y lightning porque es que se me hace muy raro así que voy a verlo rapidito aquí en el internet bueno estuve buscando como evolucionar a estos pokemon y supuestamente lightning hay que hacer un por intercambio y hay que hacer algo ahí con las bases secretas así que pues hay que olvidarnos de ir de ir teniendo aún electivire y este frost frost este snowroot pues no me sale como evolucionarlo a un a un frost supuestamente con esta vamos a ver si la damos pero es que no le hace efecto será que hay que subirle algún nivel sinceramente no sé pero debería de evolucionar vamos a ver la última que es esta supuestamente yo pensé que era con esta pero no le hace ningún efecto así que voy a hacer algo voy a darle esta y le voy a subir un nivel con ese allí así que vamos a probar a ver si de esa manera evoluciona porque voy a tener que entrenar a mis pokemon así que vamos a poner este en el primer lugar porque lo voy a entrenar voy a tener que entrenar a estos cuatro y este tiene el huevo suerte sí pero no puedo no puedo quitárselo porque voy a no no está capacitada esta frosty para poder este pues para poder pelear y vamos a ver esta a este es que ni siquiera me dieron el repartir experiencia en este juego bien esto que le sube le baja es que este pokemon es muy lento es lo único malo así que creo que este no va a entrar en los planes voy a irme con estos cuatro por ahora y intentaré intentaré entrenar a este frosty así que vamos a ver si evoluciona así que voy a entrenar a ver a ver qué pasa así que ahorita vuelvo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!